Saludos amigos de Buenas Nuevas, en esta ocasión queremos compartir con ustedes un video de un encontronazo de unos ciudadanos con la policía de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico hay una orden ejecutiva de parte de la gobernadora donde de acuerdo al último número de su tablillo usted puede transitar por las calles. Si su número es par tiene unos días y si su número es impar tiene otros y estas personas violaron esa orden. Vamos a ver. La tocaste, la tocaste, no le tienes que hacer nada porque la tocaste. La tocaste, la tocaste. Tranquilo que yo es una mujer. Tranquilo, estamos aquí, no nos vamos a ir de aquí. Mira, tranquilo. Mira, vamos aquí, no nos vamos ahí. Mira, que no nos vamos ahí, que te estés quieto, estamos aquí. Tíramela la tabla del carro. Tíramela la tabla del carro. Estamos aquí, llama una mujer, no va a pasar nada. Pero ya, llame a una mujer. una mujer usted es un hombre está un guardia llama una mujer no lo vamos a ir de aquí no vamos a mover una mujer para hacer una mujer en el carro placa 7 20 7044 oficiales una mujer con carlos ella es una mujer ella es una mujer una mujer la está tocando cógeme el papel cógeme el papel una mujer bueno pues esto es lo que está sucediendo si usted viola la orden ejecutiva pues la policía tiene la facultad de llevarlo preso así que instamos a todas las personas a que sigan la ley y estén pendientes si su último número de tablilla es par pues sabe que los lunes, miércoles y viernes puede transitar por la carretera y si es impar martes, jueves y sábado esto es por el beneficio de todos y para evitar el contagio por otro lado también quería traerle la última información de los infectados y muertes en Puerto Rico por el coronavirus tenemos en Puerto Rico 513 casos positivos y 21 muertes así que esto es lo más reciente en cuanto a los infectados y las muertes así que vamos a seguir respetando las leyes y todo lo que el gobierno hace para para que no se sigan infectando más personas y no tengamos más muertes por causa del coronavirus gracias por haber visto este video recuerda darle like y compartirlo nos vemos en un próximo video gracias